Dime una palabra, dime una oración Dime una respuesta, dame una razón Y la pregunta que hay en mí, la pregunta que hay en mí La pregunta es si eres mía Si eres mía, si eres mía Si eres mía Si eres mía, dime una palabra, dime una oración Dime una respuesta, dame una razón Y la pregunta que hay en mí, la pregunta que hay en mí Si eres mía, si eres mía 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.